¡Hey! Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén súper bien. Yo soy Karen Polinesia y este video es un poco diferente. No tiene mucha edición, está grabado con una cámara que es una cámara Handicam, que es la cámara con la que nosotros grabábamos las bromas del inicio de Plática Polinesia, que ya es considerado una cámara vintage, pero realmente es un poco para que nos sintamos más cerca, ya que ustedes me han visto grabando con mis hermanos en donde todo es risa, todo es juego. Y este video me representa un poco más a mí. Trato de poder plasmar aquí un poco de la esencia de lo que vivo cuando viajo, así que espero que disfruten mucho este video. Cuando yo era pequeña, la posibilidad de viajar era escasa. Mi gran sueño era ir a Nueva York, pues era el único lugar que mi familia conocía fuera de mi país. Mi madre viajaba cada año para visitar a mi papá, y con cada visita me llenaba más de ilusión que algún día yo podría hacerlo también. Y ver esos increíbles edificios con mis propios ojos. Y así fue como se sembró en mí la inquietud de tomar un avión y conocer otro lugar completamente diferente al mío. Me empecé a obsesionar con encontrar lugares totalmente distintos y disfrutaba toparme con comida y productos que jamás había visto, pues esto me ayudaba a expandir mis horizontes y saber que había más afuera que no conocía. Viajé por muchos lugares, algunos más populares que otros, pero siempre con la intención de aprender lo mejor de cada cultura y poder integrarla de alguna manera a mi vida. Con el paso del tiempo me di cuenta que era cada vez más difícil encontrar lugares auténticos. La moda, los restaurantes, las tendencias e incluso las costumbres comenzaron a parecerme muy similares entre sí, aún en países diferentes. Concluí entonces que aunque el internet y la comunicación inmediata han sido muy útiles para la humanidad, también había logrado que algunos lugares perdieran una parte de su identidad. Decidí entonces hacer otro tipo de viajes. Viajes donde la búsqueda de culturas sobrevivientes a la globalización fuera el objetivo principal. Y lo encontré lejos de las grandes ciudades, en lugares pequeños y recónditos, donde en ocasiones es difícil llegar, pero donde a pesar del tiempo seguían manteniendo su esencia. Entendí que lo verdaderamente importante es eso, mantener tu esencia, a pesar de que el mundo esté cambiando a pasos agigantados y lo que ahorita es importante, en una semana ya no lo será. Como que la gente local de aquí viene y está aquí un rato y se pone a mojarse un rato a estar acá. Está increíble, está frío, frío. Esto es increíble. Así que en este viaje a Europa lo que decidí hacer es tratar de estar en contacto con todo mi alrededor, usar mis cinco sentidos completamente, mi vista, mis oídos, mi paladar, el sentir con las manos, el olfato, todos los sentidos, porque así yo me daba cuenta que conocía más y me abría posibilidades que eran totalmente diferentes. Me siento como cuando grabábamos de chiquitos. ¿Tienes que saludar a la cámara? ¿Estás fecha? Claro. ¿Qué estás haciendo, Elsa? Estoy desayunando un pan con huevo, queso de cabra, mi cappuccino, chiquito. Chiquito. Como tú. Rico. Dice hola a la cámara. Este viaje no lo hice sola, lo hice con una amiga. Y también en este viaje, como ustedes saben, me encontré con mi hermana Leslie y su amiga Elsa. Pues juntas estuvimos aventurándonos en Francia, el cual fue muy chistoso porque normalmente cuando piensas en Francia, sobre todo si estás acá de este lado del mundo, en América, piensas en París. Francia es un país muy, muy, muy grande, el cual me tomé el tiempo de poder visitarlo de una manera diferente y conocer lugares que eran completamente únicos. Vamos a ir a Lyon. Lyon. Sí, vamos a Lyon. Y vamos a hacer un poco de pottería. Vamos a ir a una granja a hacer un poco de cerámica, a probar buena comida, que le encanta a Leslie porque Leslie escogió como esta experiencia. ¿Feliz? Muy feliz, ¿tú? También muy feliz. Muy, muy feliz. Vivimos en un mundo apresurado que se ha olvidado de ver los pequeños detalles y de conectar con lo realmente importante, el entorno y las personas. Venimos a tomar una clase de cerámica. Entonces, pues venimos aquí a pasarla bien, a tener un buen rato. Vamos a empezar con la clase de cerámica. Vean, este lugar está hermoso, está precioso. Sí, humo. ¿El olor? Sí, no. Aire en la tierra. Se llama centrar. Más fácil de trabajar cuando está como muy centrada la tierra. La estás como moldeando, la aguadando para fácil trabajarla. Ok, esta es mi décima pieza. Ya aún no logro hacer nada. Es la tercera. ¿Qué hice? Ay, no, Dios mío, ya. Pues siempre hay algo, ¿no? En lo que uno no es bueno. No, y aparte está bien intentarlo. Sí, mira, lo intenté, vi que no... ¿Cuántas veces, Karen? Tres veces. Lo intenté con tres piezas y no salió, así que... Piesa uno, pieza dos, pieza tres. Esto es lo que hace acá. Aquí vemos a un artista limpiando sus manos después de un trabajo. Ardo. Ardo. Con esta pieza, en miniatura. Se llama la pieza resignación del bosque. Y tu pelo. Tampoco puedes con tu pelo mucho. Resignación del bosque. Es la pieza. Es la pieza. Significa cuando ya no querías, me fui. Maxime, el profesor me hizo sentarme de nuevo y ahora estoy aquí haciendo un pequeño vaso resignada. Estoy bien, ¿eh? Venimos aquí para estar en picnic, tener esta vista hermosa del castillo y el lago. Emana, ¿qué haces, Emana? Emana, ¿qué haces, Emana? Ya te vengo a ayudar. Terminado nuestro picnic, tenemos quesos, tenemos pan, tenemos postres, baguettes, muchas cosas aquí. Muchas cosas. ¿Verdad, Les? Mucho. Recorrer estos pequeños lugares me ofrece una gran perspectiva. No importa si te detienes o si vas más lento que todos los demás, al final todos estamos buscando lo mismo. Y puedes permitirte hacerlo a tu manera, a tu ritmo, a tu tiempo. Mientras te mantengas constante y fiel a tu esencia, no importa cuánto tardes, pues al final vas a llegar. Y es tu propia experiencia y momentos son los que te quedarán en tu memoria. Viene a un museo que se llama Arken y este museo está lejos de la ciudad, está como a una hora. Pero lo interesante es que aquí hay toda la zona que estoy recorriendo, es una zona de casas súper bellas, súper tranquilos. Es un barrio muy tranquilo en donde las bardas son verdes, hay una tranquilidad impresionante y me inspira muchísimo este lugar. Me gustan los museos por los espacios culturales, porque son espacios en los cuales la mente se abre y empieza a aprender desde la observación. Venimos a un lugar en donde nos van a enseñar a tocar el hanpan y tal vez encuentre el mío para poder usarlo y seguir aprendiendo. Dicen que nunca tocas la melodía a dos veces, o sea, siempre es diferente. Entonces eso es lo que me encanta del hanpan. Y todo depende de cómo estés, de cómo estés conectado. Estoy empezando a conectar mi sensibilidad con lo de afuera, entonces este tipo de instrumentos me ayudan mucho a poder identificar cómo es que se siente mi cuerpo a través de distintas sensaciones. Muchas veces planeamos nuestra vida dejándonos llevar por un ideal y lo que otras personas dicen que es lo correcto. Pero entre más y más conozcas la diversidad del mundo, te darás cuenta de lo que realmente quieres y las posibilidades de crear una vida diferente se abrirán ante ti. No tengas miedo de viajar y conocer, pues es ahí donde romperás tus propios límites. Puedes ir poco a poco viajando y cada vez intentar ir más lejos. No tienes que salir de tu país para ser un ciudadano del mundo. Viajar solo requiere de abrir tu mente a otras culturas, a otros idiomas y personas. Ser tolerante e identificar que todos somos distintos y que nuestras raíces nos hacen únicos. Mantén viva tu curiosidad y utiliza las herramientas que tengas disponibles. Esa es la inversión que harás para poder crear la vida de tus sueños. No los sueños de alguien más, sino los tuyos. Atrévete a sentir y a crear mayores posibilidades para tu propia vida.